Es importante recordar que antes de realizar cualquier prueba o carga dentro de nuestro vehículo debemos de realizar una inspección visual en busca de algún cable suelto o daño físico que podamos determinar. Asimismo revisar nuestra batería que no esté inflada, que no tenga cerro en las terminales o algún daño o etiquetas quemadas. Vamos a realizar una prueba de sistema con nuestro equipo EXP en la cual analizaremos el estado de la batería, de carga y de nuestra marcha. Para comenzar conectaremos nuestras pinzas. Nos iremos al menú prueba de sistema y verificaremos que nuevamente en la parte inferior izquierda tenemos un voltaje, lo cual nos garantiza que tenemos una buena conexión de nuestras pinzas. Le doy próximo. Me indica en dónde voy a tener la ubicación de mis bornes, sean bornes superiores, laterales o en su caso un arranque puente. ¿Qué tipo de batería será? Automotriz, motocicleta, marina o de camión. ¿Qué tipo de tecnología ocupa la batería? AGM, AGM espiral o plomo ácido normal. La norma que tenemos, ya sea CSA, SAE, GIS, EIC, en esta batería yo tengo SAE. Introduzco la capacidad que es de 360 y mido la temperatura. Hay que recordar no pegar el sensor de temperatura al casco de la batería para evitar daños al equipo. Una vez medida la temperatura, retiro mi equipo y comenzará a hacer la prueba. Aquí es importante tener siempre los datos correctos de la batería. Si no es así, los resultados de nuestra prueba no serán fidedignos. Terminó mi equipo y ahora comenzaremos con la parte del arranque. Una vez dentro del vehículo, el equipo nos pedirá que arranquemos el motor. Para esto hay que tener cuidado de que nuestro cable no esté en algo que se pueda enredar y dañar. Me va a dar mis resultados de mi prueba de arranque y continuamos. Va a verificar la salida del alternador. Me va a pedir que apague todas mis cargas, luces, estéreo o cualquier otro consumidor que tenga. La puerta también es importante. Hay que mantenerla cerrada. Una vez apagada, vamos a acelerar. La aceleración es lenta y vamos a llegar a 1500 revoluciones aproximadamente o a que el equipo nos lo indique. Tenemos aceleración, la detectó y podemos desacelerar. Continuamos. Va a probar la carga del alternador y ahora sí vamos a encender todas nuestras cargas. Una vez teniendo todo esto, le doy próximo y va a probar el alternador con cargas. Nuevamente aceleramos y mantenemos. Detectó la aceleración, podemos soltar. Continuamos y analiza todos los datos del sistema. Apagamos todas las cargas y apagamos al final el motor. Le damos próximo y nos va a dar nuestro resultado. Listo.